Le voy a explicar yo sus carencias, Dr. Jones. Mientras se entretenía con su jueguito absurdo, yo se la he jugado. Se pregunta si no debió hacer algo de provecho con su vida. Así no habría terminado aquí, muerto y olvidado en las arenas de África. Mitos. Historia. Son formas distintas de entender el pasado. Milenios de ideas y creencias humanas diseminadas y sepultadas. Aguardando a que las hallen. No puedes limitarte a huir de los problemas, Indiana. Mírame. A lo largo de la historia, la humanidad ha construido enclaves de mucho valor espiritual. Si tomas una línea y unes todos estos yacimientos, te queda un círculo perfecto. Ya me las he visto con estos tipos. Créeme. No será coser y cantar. Vale, pues. A ver si puedes seguirme. ¿Cómo que si puedo seguirte? Patrón de los ángeles caídos. Protector del... Circulus Magnus. El gran círculo. ¿Tienes idea de lo antiguo que era eso? Tur abundance. No. No. Qué gracia. No. No.